En nuestra segunda entrega del programa especial desde Corrientes, Argentina, vamos a recorrer un poco la historia de la empresa EnzaSal. Jacob Macereu tenía una misión cuando estableció dicha empresa en el año 1938. El objetivo era vender semillas. Su ambición y fuerte carácter emprendedor formaron la base para el gran éxito y 20 años después se ampliaron las actividades con la mejora de los cultivos para adaptar nuevos productos a las necesidades del cultivador pero también a las necesidades del consumidor. De esa forma vinieron diferentes variedades y no tardó en darse el paso al mercado internacional. Esta empresa de origen holandés pronto tuvo sus estaciones de mejora de cultivo y sucursales comerciales en casi todos los continentes. Desde entonces EnzaSaden se ha convertido en líder del mercado mundial en la mejora y multiplicación de semillas de hortalizas. que lo ha hecho importante la inversión en personal con ambiciones, sus instalaciones avanzadas y las últimas tecnologías para por una parte sorprender al consumidor con la diversidad de productos de calidad sanos y de buen gusto pero por otra parte proporcionarle al cultivador cultivos de confianza seguros tanto para la mano de obra como también para lo productivo. Pero para todo esto hace falta mucha creatividad y es evidente que EnzaSaden goza de la experiencia necesaria gracias a largos años de experiencia en programas de mejora de cultivos y también por la colaboración entre los departamentos de investigación y de desarrollo de las sucursales diseminadas por el mundo entero. Suministrando todo el año semillas de la más alta calidad, se desarrolla constantemente nuevas técnicas con las que se prueban las semillas a fondo teniendo en cuenta la salud, la germinación y la pureza de la variedad. De esta forma se obtiene siempre una semilla sana y también fundamentalmente de confianza contando con una posición estratégica de sus productos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur respondiendo siempre a la demanda de nuevas semillas. El departamento comercial y el departamento de investigación y el departamento de desarrollo trabajan estrechamente y están al corriente de las últimas tendencias tanto en el mercado local como en el mercado mundial. Es por esto que EnzaSaden crea las mejores variedades que se adaptan perfectamente a las necesidades del consumidor y a las situaciones específicas de los cultivos locales. Teniendo además una estrecha colaboración con el cultivador y de esa forma mantener muy buenos contactos con los comerciantes y con los vendedores. De esa forma entre todos surgen nuevas ideas para nuevos productos para mejorar la oferta, la calidad y poder así continuar asombrando al consumidor, al cultivador y al comerciante. EnzaSaden a la vanguardia de la semillería mundial. El ingeniero agrónomo Pedro Giglio es técnico, es investigador, es seleccionador de alguna manera para la empresa holandesa EnzaSaden. No solamente para Argentina, no solamente para América del Sur, sino también para el resto de América Latina y también incluso países de Europa. Tiene amplios conocimientos, es una persona muy dedicada a su labor, es ensayista, pero a su vez también con la semillería Lauría, es un asesor de la semillería, un asesor de los productores. Y además es también él un productor. Entonces tiene todos esos conocimientos. Lo ve desde el punto de vista del productor, lo ve desde el punto de vista del técnico, lo ve desde el punto de vista del que investiga, del que ensaya, del que se le entrega una semilla. Y luego ve su evolución, ve cómo responde a las condiciones climáticas y luego puede decidir si esta semilla va a servir, cuáles son las características, a qué lugares puede ir. Porque, por supuesto, cada zona, cada territorio, cada parte del mundo tiene sus particularidades. Con sus amplios conocimientos, ahora nos va a hablar de lo que para él es una pieza clave, que es el agua. Es una pieza clave, que es el riego. Porque una cosa es, como dice él, ustedes lo van a escuchar y a ver, una cosa es echar agua a un cultivo y otra cosa es regar un cultivo. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son esas diferencias. ¿Nos acompaña? Vamos a ver, vamos a ver. Se trata de un accidente de la vida, el accidente de la salud de la salud. Me asegura de que el accidente de la salud de los hombres y mujeres nos ayudan y a un niño más tranquilo. Se trata de una calidad, reina de un padre, urgenio, que nos ayudan con otras cosas que nos ayudan en los niños. Con el incidente de la vida que nos ayudan, nosotros estamos tratando de éxito. Los eventos de la salud y los científicos de los hombres y las mujeres que nos ayudan a elegir a los niños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No se descubre que el transporte no se suele sienta. En el área que tengo la área. Para el área, pensé que hay que tener... ...no la forma tan extraña y lo Penny. Claro que en el área que están aparte a ese tipo, ...no se mantiene tragos malos también. En el área privada es un problema del héroe. En el área de lapa que a veces me he ido. Y luego hay un trabajo que hay y nos lleva. Entonces no voy a decirles «porque yo tengo el espacio». en el presente, se le acaba de ser presente. La vida se va a un interés, puede haber un presidente que se le haga en ese lugar sin que cumplea, se sentie que tenéis que levantar la puerta y se les va a más que se abriera a quella extra. Pero a la gente, novie de cara. Una forma de cuenta, que sea el fracánico, de la puerta y a la puerta. Otra vez se les enseña a la puerta, no se va a más que la puerta, es se va a más que la puerta. Y esto es lo que se va a más que la puerta, referido a nuestra zona se le plantea que el último racimo queda muy arriba en la planta pero que no se lo os dejo con la planta El elemento de la planta y si crea en el campo a parte del campo es un modo de poder y sin empezar y así 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 el espacio para poder sin la fuerza de ater hogar atrevesa. Están en cuenta la que la gente no se puede perder la cantidad de creadas presa. Recuerda que la fiesta se pueda hacerlo. Levante la red. El tiempo para que la gente pueda alcanzar a todas las empresas. Así que la gente está realizando en el espacio que le das. con los objetivos, presentaron los objetivos, aprovechados en el reto. Pueden se prepararon los empleados por los objetivos. Bueno, lo que a veces se ha publicado el piano, y etc. ¿Por qué? Para esto, nosotros estamos de ac thế, loco de las formas tecnológicas. Tan cre 물론 sí que la seguridad tiene una dirección más plena espacio. Las personas que están en el mundo y están en el mundo y están en la vida. Sintores son los que se han utilizado son muy alto. O el otro es que se desapliegaron. Los que se desgriegaron mintían los que se pueden hacerle la tierra del trastorno y el corazón. Y en el peato se pertenece que bien los que están están siendo. En el mismo tema de la quinta sección de T.T.T.T.T.T.T.T.'s el mismo tiempo que se tuta la India de T.T.T.T.T.T.T.T.N. Yle se ha hecho el control de la tierra. Tiene un buen lugar en que se ha hecho el control de la tierra. Sena la boca, que se puede que se les diga que hay más grande sentido poder de la gente que se usa en la casa. Si das Toolbar un sur la pared que se va a tener Tombante, la cuarentena, la cuarentena. Y si es que se puede que no sea la mejor tierra, la cuarentena, la cuarentena y la cuarentena y la cuarentena, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 보 noget Bogotá. La Argentina. understands la Argentina bueno contarles algunas cositas verdad este árbol está aquí a nuestra espalda ya ha cumplido cien años realmente impresionante ustedes lo pueden observar como la gente puede estar alrededor del 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 Mismo y bueno suposay más que se extiende en una circunferencia realmente importante. También es lo que se el agarrobo, los hermosos colores, a veces también la gente con el jacarandá, allí en esa diversidad de colores y de tonacidades que realmente ha sido importante. Y dejamos por un momento nuestra recorrida para ver algo que para nosotros nos resultó bastante curioso. El ingeniero agrónomo Alejo Muñoz nos habló del agarrapalo. ¿Qué es el agarrapalo? Nada más ni nada menos que el higuerón. El higuerón o ibapoi es una especie de planta que es endémica en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Que se inserta en otro árbol, poco a poco lo va tomando hasta prácticamente hacerlo totalmente suyo. Realmente un espectáculo muy fuerte para poderlo apreciar. Las mismas heladas que sufrimos allá en Uruguay, bueno, se padecieron también acá en la zona de Corrientes. Y realmente fueron muy importantes, sobre todo una de esas heladas que realmente quemó muchos de los cultivos o parte de los cultivos y también bajo los invernáculos y a pesar de todas las condiciones que acá el productor trató de desarrollar para que esto no ocurriera. Pero creemos que de todo se aprende. Creemos que es un poco de, bueno, el hecho del ensayo y, bueno, el error, el ensayo y el error. De esto y de lo que para él es fundamental en el cultivo en invernáculos, tanto del tomate como del morrón, nos va a hablar el ingeniero agrónomo Pedro Giglio en esta oportunidad. Nos va a hablar también del riego, por supuesto. Yo, ¿por qué para él como me quedó en la zona de Vivamos? Yo, cadena de Sevilla Xgr perjudicólo, por supuesto, con la fuente de guía. Bueno, un pocorado es muy lindo que era así. Es de hecho muy bonito. todo el mundo que me gustaría ... me gustaría que estaba en serio, rata a ti en el cine, ella lo quería encontrar por la chica por eso me gustaría que piense de conflicts Ahora veremos la importancia que tiene el riegómetro en el manejo y la regulación del agua que debe llevar el cultivo. Ahora veremos la importancia que tiene el riegón. 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 Pero no puede cambiar si uno tiene su comportamiento en su carácter el mar, que ustedes pueden tener ganas de ganas, de ganas y de ganas. ¿Qué lo que dar más tiempo con facilitar la el cuerpo pero se me quiere decir que la gente tiene que cambiar la gente tiene que entender no, no me quiera decir que él se World ... y luego hay que tener que manejarse de un área que se acaba disponiendo en la iglesia ... y luego tienen un par de pedacilidad con el dinero en la incidencia, en lo que pasa ... ... pero sé, lo que se hace con el lléxito es que la vida de la iglesia ... ... y así una vida de un montón de teleaje ... ... y entonces no entiendo, aquí está todo el tiempo y la gente está haciendo ... ... y se puede realizar la vida en la iglesia ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. La verdad es que no hay necesidad. Tiene la noche para frozen lunch. Cuéntame. Y el tiempo se le llaman. La hora y la hora que se llaman, que no hay que más necesidad disponible en el presente país, pero no hay que más para la expresión. Sí, claro, entre los que no tienen que ser, y todos los que tienen que estar ahí, nos vemos en el siguiente asемio, son frente a la gente, Newcastle, nuestra persona que ha presentado nuestra visión, worry about how to streamline the rest of now. Yo creo que www.demoncadckerwt.me en donde miramos el conjunto de archivos que allí huroths solicitar nuestras vidas valientes donde están bien. de la vida de la vida de la vida. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.